Hola, muchas gracias por estar aquí. Si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte de nuestro amado Arcángel Miguel. Él quiere que te enfoques en tu pensamiento positivo para que tengas resultados positivos. Él quiere darte la sabiduría, el amor divino. Él quiere que reclames en este momento que tu espíritu y tus emociones están unidos para tú tener mejores tiempos, para que la misericordia adivina toque tu vida, para que llegue la fuerza hacia ti y que tú te sientas con más vitalidad, para que encuentres la luz, para que tengas luz radiante y encuentres soluciones a tus problemas, para que tu vida se simplifique y que tú encuentres esa serenidad profunda que tu vida necesita. El Arcángel dice que va a venir amor a tu vida, donde tú vas a poder dar y recibir en muchos aspectos, que tú vas a tener una prosperidad interna que la vas a reflejar externamente, que vas a poder descansar y esas cargas que tienes la vas a dejar ir. Gracias Arcángel Miguel por brindarnos esa paz y serenidad que necesita.